Desde la actividad de los albergues implementados por la Conred, más de 300 personas han sido resguardadas debido a las bajas temperaturas. Llevamos aproximadamente un par de semanas desde que empezó la temporada fría en territorio nacional. Ante esta situación, Conred ha implementado distintos protocolos. El viernes pasado, a través del director de Incibume, Edwin Rojas, se dio a conocer que oficialmente entramos a la temporada de descenso de temperaturas. Esto es muy importante porque recordemos que la época de lluvias no ha finalizado. Sin embargo, ya ingresamos a la otra, pero la época de lluvias no ha finalizado. Todavía podemos tener algún registro de lluvias en distintas regiones del país. Así que es importante que usted se mantenga informado y preparado ante estas situaciones. Nosotros, pues como Sistema Conred y a través de estas instituciones que conforman el sistema, nos hemos estado preparando desde hace meses justamente para esta temporada de descenso de temperaturas. Nosotros próximamente vamos a lanzar un protocolo en donde se estarán mostrando cuáles son esas acciones. Mientras tanto, ya hemos empezado a atender a la población, ya que actualmente, pues, según nuestros informes, tenemos el dato de 315 personas que han sido albergadas. Y en estos momentos tenemos tres albergues activos en Altavera Paz, en donde se encuentran 40 personas. Según autoridades, Zacatepeque y Siquiché han llegado a temperaturas de 6 grados centígrados. Esto también ha afectado a personas en condición de calle, pero también dieron a conocer quiénes pueden acudir a estos albergues. Recordemos que los albergues están, pues, disponibles para todas aquellas personas que se encuentren en alguna situación de riesgo por esta temperatura, pues, que vamos a tener en algunas regiones. No es necesariamente para personas en situación de calle. Si usted conoce a alguna familia, algún vecino, que su vivienda esté en alguna situación de riesgo o que no tenga las condiciones adecuadas para soportar este descenso de temperaturas, ustedes pueden abocarse a sus autoridades municipales, ya que a través de ellos se coordina la habilitación de los albergues. Los albergues los tenemos en apresto, es decir, se van a activar en el momento que la familia sí lo necesite. Así que usted abóquese a estas autoridades para que a través de ellos se realicen las coordinaciones correspondientes y se pueda habilitar el albergue más cercano para la familia que lo llegue a necesitar.